¿Qué tal mis amigos? Les habla su compas Juan Retos para otro video más. Pues con esta temática, descanse en paz, Astrid. Pues la verdad, qué difícil situación, la verdad. No hay más que decir sobre este tema que es bastante real, le podría denominar bastante original, ante todo lo que ha hecho el soy chapín, porque han ayudado a mucha gente que ha agradecido, pero mucha gente muy impostora, hay que ser reales también. No tiene caso decir marcas y decir quiénes. Ustedes como suscriptores ya saben quién. Por otro lado, me ha tenido bastante consternado todo lo que pasó. Estaba viendo aquí un video que dice mi esposa entregó esta gran cantidad de dinero. Ni te imaginas a quién. Pues, ni más ni menos que a la hija de doña Ana María, ¿no? La que acaba de morir. Qué difícil situación. Y más, este, que me le pongo a ver cada punto sobre el video. Veo que no cabe duda que hay gente que ayuda de corazón. Que no espera nada a cambio de nadie, la neta. Conmocionado completamente estoy en cuanto a esta temática. Esta, que me embarga la verdad sobre esta situación de que una mujer tan joven que haya perdido la vida ya, si tuvo cuatro hijos, ¿no? Cuatro hijos, supongo que en cada parto de ellos, pues, le pegó de diferentes maneras, ¿no? Ya ves que muchas veces a ustedes como mujeres, si hay suscriptoras aquí, se les subió la presión a preeclampsia, a eclampsia, cuando está bien jodido, ¿no? Y todo tiene que ver con la presión arterial. Entonces, eso, que yo sepa, es de cuidado. Y si no, pues, pierde la vida. Así es fácil. Entonces, esta situación está muy extraña, porque estamos hablando de una mujer, que primero dijo Marisol, que, mi respeto Marisol, debería estar ayudando acá, ¿verdad? A su mamá. Y, pues, no sé quién. Si ella quiere ayudar, ¿qué? Si quiere seguir con doña Cruz, pues, sus necesidades tendrá. De verdad que, pues, uno no puede, puede opinar, pero no puede exigir, pues, no puedo, no puedo. De verdad, no conocemos cada situación de ellos. Como familia, ya vieron. Dormían todos en una casa de nylon. Vieron completamente esas bolsas negras, no hay que tapar, ni con lámina. De la cual, pues, se extranmenaba toda la, el agua, ¿no? No ha sido sencillo esto. Como, o sea, yo, yo, incluso le he dicho a Dios, le he dicho, ¿cómo es posible que te lleves a una mujer? Que tiene cuatro hijos aquí. Y uno que es recién nacido. De verdad que, que no tengo palabras, no tengo palabras. Se me distorsiona la mente. De verdad, me asquea todo esto. Pero yo no soy nadie para decirle y alegarle a Dios, pues, quien se lleve y quien no. Aquí nos vamos a la par y hoy estamos y mañana, quien sabe. De verdad, yo ahorita hago un llamado a decirle a todos los canales de crítica que la neta sean más constructivos, pues, que, que no hablen por hablar ya. Que de verdad, que de verdad, estas situaciones que pasan como la de Astrid, son serias. Son de poner ojo, cuidado. De apoyar más que nada, 100%. Y, viendo esta real, real contenido por parte de Soy Chapin, nada que criticarles, nada que decirles, de verdad, muy bien todo. De verdad que merecen un aplauso por, por todo lo que han hecho. Mi respeto, la neta, todos trabajan muy bien. Hasta la nueva está trabajando un ch**ón, la neta. Vaya situación que nos depara la vida. Una mujer tan joven pierde la vida. Es imposible que ella vaya a morir por cuestiones médicas, por lo fuerte que se miraba en ese video. Que todavía sale la esposa de Charly y sale ahí a un lado de ella, Raulín, sale a un lado y no tiene nada. Casi, casi la mujer como modelo, este, modelando la panza de embarazada. O sea, ¿cómo puede ser que te mueres así? O sea, no entiendo. Mis condolencias para Doña Ana María y familia. No es fácil para la señora. No lo será. Se me hace que va a necesitar apoyos constantes, sobre todo psicológicos, pero más materiales. Y, pues, de plano que a Soy Chapin, sobre todo exigirles, yo creo. Que le pongan más foco a esta situación de esta persona. Y sé que los otros nomás tienen necesidades. Es como saciarlas nomás. O es como digo yo, usar el nombre de Dios en vano. Pero esto. Esto, Charly. Te ganas el cielo, eh. Neta que, no te estoy diciendo que hagas de todo un lado, ¿no? Pero, si te diría que lo hicieras por este caso. De Astrid y su familia. Bueno, es que, pues, ya no la tenemos. Y descansa en paz donde sea que te encuentres, Astrid. Te deseo el bien a tu familia. Y llena de bendiciones que se van a venir. Ya no estás aquí, pero, pues, por algo te fuiste. Por algo te necesito el Señor, yo creo. Gracias por el apoyo, Cleves. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Vaya situación. Gracias.